Hola, soy Alfonso Cuadrado, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Imparto asignaturas relacionadas con los videojuegos y la narración audiovisual. En este módulo vamos a introducirnos en una disciplina que a muchos de los que estáis interesados por la innovación docente os resultará familiar. La gamificación. ¿Pero qué es la gamificación? Por su nombre intuimos que sin duda tiene algo que ver con los juegos o con cualquier proceso algo peligroso que termine en acción, como inflación, clonación, adición, emanación, incubación, crispación. Aunque gamificando podamos tener una inflación de juegos, lo máximo que puede ocurrir es que emane nuestra mejor creatividad, que incubemos buenas ideas, clonando las estrategias de los juegos en nuestra actividad docente y entusiasmar a los alumnos hasta crearles un poco de sana dirección. Entonces, ¿qué es la gamificación? Gamificar consiste en la adaptación de las técnicas de los juegos a la dinámica docente. ¿Significa esto que vamos a utilizar juegos o videojuegos en clase? Sí y no. En este módulo comenzaremos estableciendo las diferencias entre una metodología educativa tradicional y aquellas similares que también buscan la innovación, como los Serious Games o el aprendizaje basado en juegos. Analizaremos las ventajas de la gamificación como herramienta para la motivación del alumno y su capacidad de autoaprendizaje. Para ello tendremos que acercarnos a la fuente de la disciplina, los juegos. Desgranaremos sus procesos y mecánicas, su estructura, su funcionamiento, sus elementos, la forma en que implican al jugador y su capacidad de hacer vivir una experiencia cautivadora con el fin de incorporar estos hallazgos a nuestra didáctica. En este análisis emplearemos todo tipo de juegos, populares, juegos de mesa y videojuegos, porque cuanto mayor sea nuestro conocimiento de los juegos, más eficaz será el proceso de gamificación. Vamos a detenernos especialmente en casos prácticos de diversas disciplinas que nos sirvan de ejemplo para nuestra tarea final. Realizar un ejercicio de adaptación de guía docente de una asignatura a una metodología gamificada, bien sea individual o en grupo en la que emplearemos todos los recursos y técnicas que iremos desplegando a lo largo del módulo. Llegados a este punto, muchos de vosotros estaréis pensando si será necesario utilizar alguna compleja herramienta para hacer juegos, incluso si será necesario programar videojuegos. Tranquilos, todo lo contrario. Aunque tendemos a relacionar los videojuegos con las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación por su naturaleza digital, gamificar no es hacer videojuegos, ni tampoco necesitamos utilizar ningún software específico. Solo basta la imaginación y unas simples herramientas. Podemos gamificar con lápiz y papel. Bueno, espero que esta introducción os haya provocado cierta intriga y que asumáis, como si de un juego se tratara, el módulo como un emocionante desafío. Que empiece el juego.